Si las barbas del vecino ves cortar, pues pon las tuyas a remojar. En este caso, si ves, si son canas, pues pon las tuyas. Así diría un refrán. Y así es el refrán en los tiempos del COVID. Le queda muy bien a nuestro presidente, la verdad. Si lo comparamos, bueno, si comparamos lo que está haciendo, pues con lo que ya le pasó o con lo que están sugiriendo otros líderes a nivel mundial. Pues miren, con la noticia de que Boris Johnson y su ministro de Sanidad, Matt Hancock, están infectados por el coronavirus y ahora están recluidos en sus hogares, afortunadamente con síntomas leves. Pero ¿se acuerdan cómo Boris Johnson prácticamente decía ay, ¿qué le están haciendo caso a esto? No dejen de salir. Esto es un catarrito. Es más, en una de esas ni existe. Nada más es una teoría de conspiración. Bueno, pues así Boris Johnson. Y mírenlo ahora. El primer ministro del Reino Unido y Donald Trump, este, y nuestro, bueno, el Donald Trump del Reino Unido de 55 años, pues así lo anunció en un video en redes sociales. No, me estoy enfermo, pues lástima. Lo curioso es que Johnson rechazó tomar medidas más severas contra el virus hace unas semanas y ahora su país se enfrenta a 14,043 casos de COVID-19 con 761 fallecimientos. Pero bueno, no es el único mandatario que se ha negado a tomar medidas más drásticas contra la pandemia o por lo menos tomar en serio el padecimiento en beneficio de un discurso político y, pues bueno, con esto de que hay una débil economía. Sí, si ustedes lo pensaron, están en lo correcto. También seguro les vino a la mente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, ¿ya le cayó el 20? ¿No? Bueno, ¿qué cosas? Nos referimos... Ah, no es cierto, no. Nos referíamos a Jair Bolsonaro, que quien también hace unos días... Es que de verdad a todos como que los empiezan a cortar con la misma tijera. Hace unos días pidió no exagerar con la pandemia, salir del aislamiento y no permitir la caída de la economía. Bueno, pero Bolsonaro le habló como que a la pared. Porque 80% de los brasileños apoyan las cuarentenas. Además, los gobernadores de Brasil no han respaldado al presidente en su declaración, dejándolo aislado en su discurso. Y muchos han tachado de irresponsables. ¿También le suena? Qué curioso que se repiten realidades en otros lugares del mundo, ¿no? En fin, quien también estuvo... Y miren, a ver. Quien también estuvo aislado fue el Papa Francisco. Por cierto, este viernes realizó en el Vaticano una misa al aire libre completamente solo. Donde oró por la humanidad ante la pandemia del COVID-19. Una imagen tal vez inédita en la historia moderna del mundo. El Papa en un templete instalado en el atro de la Basílica de San Pedro, bajo la lluvia, en soledad. Pues dando una bendición, ¿no? A todo el mundo. Urbie torbi. Mejor el... Qué curioso, ¿no? Que mejor el Papa Francisco... Oigan, de algo tendría que servir la pedorra clase de latín en la prepa, ¿no? Bueno, mejor el presidente, bueno, sí, el líder político del Estado del Vaticano, pero el Papa Francisco, mejor él, quien sí debe de traer en su carterita una serie de estampitas y de tente. Hasta el Papa Francisco comprende que el coronavirus no es un tema que le puedes dejar a la fe. Y que, pues digo, más allá de andar dando misa todos los días y andar echando las plegarias, pues toma las medidas pertinentes porque, pues no vaya a ser del diablo el virus, ¿no? Total. Bueno, en la conferencia mañanera, ya todo esto que vieron, todas estas similitudes, todas estas cosas como que a nosotros nos parecen incongruentes cuando vemos a nuestro presidente, pues tienen su decantación en la mañanera. Porque en la conferencia del día de hoy, nuestro presidente anunció que el fin de semana, pues sí, seguirá de gira. Y que, pero eso sí, que va a ser acompañado por su sana distancia. Chequen nada más cómo se contradice. Los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia. Que nos autolimitemos porque una declaración, un error, puede causar daño. Bueno, ahí no lo dice, pero para pronto les resumo, les sumo y les resumo todo lo que dijo el presidente en la mañanera, porque, a ver, primero dijo, es que hay que hacer caso a las medidas que dice la Secretaría de Salud. Ya nada que, este, ya estar saliendo, el gobierno sí va a hacer, este, va a hacer caso y las actividades no indispensables, pues no se van a llevar a cabo. Y ahí es donde uno se pregunta, pues, ¿qué no es una actividad no indispensable andar dando gira en todos lados? Además, el presidente dijo que, a ver, bueno, si le preguntan al presidente, evidentemente, bueno, su cargo sí es indispensable para este país, pero andar dando giras, pues quizá no tanto y podrían prescindir de ellas, pero para el presidente eso no existe. ¿Cómo le vamos a andar quitando al presidente, pues, el beneplácito de visitar una y otra y otra vez justo los municipios de México? Bueno, bueno, pues ya saben cómo es esto. Pero pareciera que es el hamblo del futuro, regañando al hamblo del pasado, que la semana anterior, pues, andaba. Besito, abrazo, aeropuerto, selfie, en fin. Hoy, a su llegada a Nayarit, porque anunció que iba a haber gira en Nayarit, en Sinaloa, en Baja California, bueno, a su llegada hoy, esta tarde, a Nayarit, efectivamente, ¿quién lo diría? El presidente estaba acompañado por la superheroína de la Secretaría de Salud, Susana, en la instancia, chequen. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, pues la gente que fue no entendió lo de Susana a distancia pero por lo menos para que Susana a distancia se materializara con el presidente pues ahí le pusieron una valla a nuestro mandatario pues ahí está me parece que es consciente el presidente en cuanto al discurso pero llevarlo a la realidad pues nos hemos dado cuenta que en repetidas ocasiones ha dicho una cosa y después le viene a hacer ruido a la comunicación del sector entonces esperemos que el presidente haga caso que tome en cuenta la lección de Boris Johnson de andar despreocupado de no tomar medidas y miren ya cuando llegue el momento pues no vaya a ser esperemos que el presidente no sea solo una fuerza moral y no se convierta posteriormente en una fuerza de contagio y no se convierta